Vale, esta es la review de esta toalla deportiva La verdad que es muy cómoda Aquí la tenemos, la he comprado en Gearbest, de color gris Te asegura que te refresca un 30% como podemos ver aquí Y bueno, la verdad que la he usado así nada más llegar Y me da muy buena sensación, tiene muy buen tacto como podéis ver Y parece una buena toalla deportiva La verdad que para el precio que tiene es bastante interesante Y creo que es una muy buena compra Aquí vienen las instrucciones La verdad que la recomiendo bastante Porque lo que he usado me ha parecido muy buen producto Y para el precio que tiene, insisto, me parece muy bueno Un saludo